Para muchos de nosotros, una infidelidad es motivo de separación. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos de una traición ajena? Esa traición de los amigos. Ve al esposo de mi amiga siendo infiel. ¿Le digo? Antes de hablar con nuestra especialista, vamos a ver qué dijeron algunos de nuestros famosos. Si ves a la pareja de tu amigo o amiga siendo infiel, ¿le dirías? Sí se lo diría. Me pararía enfrente de esa persona del infiel y le diría, ¿se lo dices tú ahora o se lo digo yo? No creo, no soy de meterme en problemas. ¿Alguna vez quise defender yo a alguien de una relación y al final de cuentas salimos crucificados los que lo ayudamos? Mira, sí la diría, pero oraría mucho, ¿verdad? Para encontrar el mejor momento, las mejores palabras. Y pues si puedo tener alguna prueba, ¿verdad? Ir con eso porque a mí me sucedió en otro momento que la verdad me estaban pintando el cuerno muy feo y todo el mundo sabía. Y cuando me enteré y explotó la bomba, de pronto era como, sí, nosotros sabíamos, pero no queríamos decirte. Y de pronto me sentí muy humillada de que todas las personas a mi alrededor lo supieran menos yo. Si encuentro a la esposa de mi mejor amigo con otro, felicito a mi amigo. ¿Por qué? Porque Dios le ha quitado una víbora del camino. Yo sí, no, arriba las mujeres. Yo no podría quedarme callada. Me arriesgaría a perder esa amistad, obviamente, porque puede ser que no te crean a ti. Sí, totalmente. La verdad es que ya he perdido amistades, por eso ya me pasó en una ocasión, pero desafortunadamente mi amiga de años decidió creerle a él y pues sí, perdimos amistad. Dios mío, qué tema tan delicado para hablar de esto. Nos acompaña la maestra en psicología, Adriana Páramo. Gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros en Venga la Alegría, Bienvenida. ¿Qué debemos considerar antes de decirle a alguien que le están siendo infiel? Anet, qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenida. Qué gusto llegar a Venga la Alegría. Bueno, pues en este tema es bien complicado, nada más lo piensas y te sudan las manos. Cuando una persona se entera de que le están poniendo los cuernos, llega una bomba de emociones, angustia, miedo, dolor, no sabes qué hacer, una ira tremenda, tienes ganas de ahorcar a alguien y desafortunadamente todas esas emociones las transferimos a la persona que nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando está sucediendo esto? Primero es pensar, yo, mi moral, mi expectativa, lo que yo pienso puede ser una cosa o lo que yo estoy sintiendo puede ser una cosa, pero quizá cuando le digo a mi amiga voy a crear un problema que ellos no tenían o voy a agravar un problema familiar. Si esta persona vive en violencia doméstica, quizá los demás no lo sabemos, pero ella sabe lo que está viviendo y se va a envalentonar con estas emociones y va a tener quizá un momento violento en su casa cuando lo pudo haber evitado. No sabemos si esas parejas tienen acuerdos en lo que dicen, bueno, pues vamos a vivir en poliamor o tú puedes hacer con tu vida lo que quieras mientras yo esté tranquila. Las variables son tantas como las parejas que existen. Cristian, ahora veíamos a varios artistas decir su opinión y tenemos a Silvia Pasquel aquí. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Lo contarías? Mira, creo que sí, como bien dicen, es difícil porque después ellos se arreglan y tú quedas como el cohetero, como el chismoso, como el metiche y además, pues sí, le echaste de cabeza al galán, pues el galán, obviamente que ya no va a tener una relación contigo y seguramente ella se va a ir más por el galán que por la amiga. Yo no se lo diría, pero sí haría una triquiñuela para que se enterara. Porque no está padre. La carta anónima. ¡Ándale! Una palomita mensaje. Provocaría tal vez la situación para... Bueno, sí, quizás apoyaría así por debajo de la agüita a que se enterara, si sabes que con eso vas a causar un bien. Porque si no vas a causar un bien, entonces para qué te metes ni por abajo, ni por arriba, ni por ningún lado, ¿no? Bueno, pero ahora, estamos opinando sobre si lo diríamos o no, pero si nos pasara a nosotros, ¿a ustedes les gustaría que les digan o no? A todos les gustaría que sí les digan. Yo creo que hay que preguntárselo a nuestros amigos también, a nuestra gente querida. ¿Te gustaría que te dijeran o no? Hay gente que te dice, a mí no me diga, ¿no? Sí, dicen ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero el problema luego es que a lo mejor te dicen los amigos, no me digas y cuando se enteran que tú sabes, también te echan bronca y te dicen, oye, ¿por qué sabías que eres mi amiga y no me dijiste nada? Pero ahí le puedes contestar porque tú me dijiste que no te dijeran. Claro, pero de todas maneras se genera ahí ya una desarmonía. También cuando no dices nada es porque también estás participando de esa relación con la otra persona, ¿no? Sí, claro, complicio. El tema, creo que diste en el punto exacto el acuerdo que tenga la pareja. Si tú sabes, de alguna forma, cualquiera que sea, a lo mejor la cercanía te permite tener o saber ese acuerdo y sabes que viven en un poliamor o en una... Pues manden un mail con el campeón. ¿Cómo vamos a saber todo? A lo mejor lo han platicado. Si se sabe más o menos cómo está la cosa con los amigos. A lo mejor con tus familiares lo sabes, con tu mejor amigo o amiga lo sabes. ¿Y sabes qué es o no podría estar de acuerdo? Yo creo que sí es un punto para decirlo. Por eso, pero tú sí te das cuenta cuando tus amigos son swingers o son... No, a lo mejor lo tienen muy guardado. Pero a veces no, a veces lo tienen tan oculto y luego cuando te enteras, uno dice, ¿qué? De tal persona ni siquiera me lo imaginaba. ¿En qué es lo correcto hacer? Bueno, entonces, ahí te están diciendo que son discretos, que no te metas. Bueno, en el único caso, que yo sí se lo diría abiertamente, sería cuando mi amiga es económicamente activa, cuida de los hijos de la casa, hace todo y el señor es un paquetón que no hace nada, que se la pasa paseando por la vida y gastándose el dinero con otras mujeres. Entonces, sí, le invitaría a un café y le diría, amiga, date cuenta. Pero si no, yo lo que haría... Mira, las personas tenemos un sexto sentido muy especial en estos temas. Nos damos cuenta porque llega deshoras, porque dice que fue con un amigo o una amiga y no es cierto, porque huele, porque cambia el carácter. La leña de otro gas. Y en lugar de, pues yo de poner en evidencia a mi amiga, porque se va a sentir muy mal. A nadie le gusta que le digan, están viendo la cara. Es un dolor terrible. Exacto, es terrible. Entonces, yo lo que propongo es que se le oriente a tomar una terapia para que se dé cuenta del proceso de codependencia en el que está viviendo, o en su caso, si no tiene los recursos para poder pagar una terapia psicológica, que vaya a un grupo de codependientes anónimos. Ahí le van a orientar y le van a decir qué sí puede hacer. Porque una señora que tiene bebés, que vayas en valentone, deje al marido, pues va a terminar regresando a esa casa y el señor le va a decir, esta es mi vida, yo soy así y si te gusta y si no, hazle como puedas. Y cada vez va a ser más cínico. Vamos a ponerle un poquito más de pimienta. A ver, chicas. Chafle. ¿Son los hombres de cubrirse más entre ellos que las mujeres? Totalmente. Sí. 100%. El club de Toby. Sí, la verdad, sí. Es cultural, es un tema cultural, o sea, primero un muerto que confeso, ¿no? Entonces, hay un chiste que habla acerca de eso. Hasta se felicita, ¿no? O sea, lo ven bien. Claro, claro. Y es un país marido. Aunque te encuentren con confeti en los calzones, tú no fuiste a la fiesta. Exacto. Exacto. Y se tapa, ni yo no voy a decir nada. Y si tienes cuatro viejas, bravo, eres lo máximo. Sí, entonces, hay un chiste que yo no lo sé contar muy bien, ¿no? Sí, la mujer le habla a los amigos para ver si había estado ahí, y cuatro le dijeron que estaba durmiendo ahí. Sí, exacto. Imagínate. Y entonces, pues, efectivamente, por temas culturales, se tapan más que las mujeres lo podemos hacer, ¿no? Mucho más, exacto. ¿De qué las mujeres? Los acuerdos de la pareja creo que finalmente son totalmente base en esta discusión, ¿no? Además, las mujeres son como las que más le bajan el marido o el novio a la amiga, porque es más frecuente que una amiga le baje el galán. Ay, pero esa no era tu amiga. Ay, qué polémico. Entonces, qué amigas, oigan. Yo a los esposos de mis amigas les veo chichis, para que me entiendan. No, no, no. No estoy hablando de tu caso, estoy diciendo que muchas veces las mujeres se ven traicionadas por las mismas amigas. Completamente cierto. Y los hombres, eso pasa muy difícilmente. Entre ellos sí se tiene el respeto de esto. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Es un tema que da para muchísimo más, ¿no? Mucho más. Seguramente en casa van a seguir platicando de esto. Y nosotros seguimos con más en Venga la Alegría. Gracias. 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 Gracias.